¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Hoy, haré un video tomando la sugerencia de dos queridas sugerencias. Suscriptoras del canal, MeliMeli y Rosemary Pérez Abarca, quienes sugirieron que haga un video mintiendo en lugar de ser yo el que te pregunta a ti y te pide que le mientas, esta vez seré yo el que miente, o de hecho miente, o no, está en tus manos. Voy a tratar de descifrar si estoy diciendo la verdad o no. Y Rosemary había deseado un video hablando muy cerca de la cámara y muy cerca del micrófono. Así que espero que esta combinación sea de vuestro agrado. Debo reconocer que no soy bueno mintiendo. No es parte de mi naturaleza. De hecho, no soporto la mentira, pero soy bueno reconociendo a personas que mienten. Todo está en el lenguaje corporal. Es muy interesante. De cualquier manera, haré un esfuerzo hoy para mentirte, o al menos para tratar de hacerte creer historias. Ojo, las historias que contaré pueden o no pueden ser ciertas. Ahí entras tú y tu percepción e intuición. Así que sin más preámbulo, que los juegos de las mentiras empiecen. Veamos. El orden cronológico no importa. Simplemente mandaré información y ya me dirás tú. De niño, era rubio, 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 rubio. Me iba a llamar Oscar. Casi se me sale mi nombre de verdadero. Pero me iban a poner Oscar. Tengo ascendencia italiana y alemana. Mi primera novia formal la tuve a los 22. Estudié cerca de tres años de medicina. Fui muy malo en la universidad, estudiando medicina, ya que lo único que me importaba era anatomía. Por eso. Mira mis ojos, una en la universidad, o no. O no te miento. O no. Ya amo, ¿qué más? El primer instrumento que aprendí a tocar fue el violín, luego el piano y luego la guitarra. Nunca me gustó una prima, una pariente quiero decir. No sé qué inventarme. Cuando era niño, adolescente, por ahí, estaba traumado con los zapatos deportivos Nike y Reebok. Mi signo del zodíaco es escorpión. Me encanta el té, pero me gusta más el café. Adoro la navidad. Me encanta festejar el año nuevo. Soy muy bueno, me entiendo. He estado más de 15 veces en México. Soy un gran admirador de Cantinflas, de Juan Gabriel y de Cristian Castro. La cultura mexicana me parece una de las más ricas culturalmente hablando. ¿Me crees o no? Hasta hoy puedo ver un programa del Chavo del 8 y me sigo riendo. Me encantan los abrazos por la espalda. Mi tipo de música preferido es la clásica, luego el reggaeton. Si tuviese que escoger entre día o noche por el resto de mi vida, escogería noche. Cuando hablo así, no me sofoco. Mi tipo de cámara preferida es la Nikon. Cuando tenía 20 años, o no tuve 20 años, tuve un accidente en moto que casi me cuesta una pierna. Poco después de ese accidente, tuve otro incidente donde me rompí ambas manos. Me gusta mucho bailar. Se bailan salsa merengue y vallenato. No me gustan los videojuegos, excepto Battlefield 4. Se bailan salsa merengue y vallenato. De parte de padre, solo tengo 2 primos. De parte de madre, tengo como 40. Nací y crecí en... Nací y crecí en... Eso sí, por mi acento posiblemente sea difícil saber de dónde soy. Porque normalmente la gente de mi país se la asocia con el acento de la capital. Y yo no soy de la capital. Soy hincha del Real Madrid. Admiro la música de Lady Gaga. Y me encanta su actuación. Esa no es mi música ahí de afuera. Adoro ese tipo de música. Está en un semáforo allá mismo se va. Me amo, ¿qué más? En mi departamento tengo muchas, muchas plantas. ¿Qué más? No se va ese... Lamentablemente no sé de dónde viene esa música. Así que... Creo que tendré que... Terminar el video aquí. Y tal vez... Hacer una segunda parte, en caso de que te haya gustado. No sé si puedes escuchar la música. Yo creo que sí. Posiblemente no sea tan... Tan molestoso. Puedo intentar seguir un poco, pero... Bueno, espero... Que pueda aguantar. No, no puedo. No puedo. ¿Qué te parece si paramos aquí? Y luego me dices si te gustó la idea o no. Si te gustó... Haga más videos de esta serie. Tal vez le encuentre el gustito a mentir. ¿Ok? Que tenga una buena noche. Chao. 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 Gracias.